Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Nosotros somos la Rondalla Cristiana Roca de Salvación y en respuesta a la invitación que nos hizo nuestro hermano Geseaí Toledo de la Rondalla Cristiana Embajadores del Rey vamos a entonar un himno que se llama Te pedimos Señor por México aunque no es un himno propio de esta rondalla es un himno muy conocido, muy cantado por diferentes hermanos pero nosotros queremos cantarlo en respuesta a esta invitación e invitamos a otras rondallas también que hagan este canten un himno referente a una oración por México porque sabemos la situación que prevalece en nuestro país y tenemos que orar por nuestro país, por nuestros gobernantes por todo lo que pues para que Dios tenga misericordia y más que nada para que salve las almas perdidas vamos a cantar este himno te pedimos Señor por México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!